Estar convencido de lo que uno quiere. Ramón, ¿qué es? Y sé que tengo un equipo realmente competitivo, lo demostramos este año. Ramón, pasaste la historia porque igualaste a Minela y a Ángel Labruna en cantidad de títulos. ¿Qué opinas? Sí, pero creo que a Angelito no se lo puede igualar. Es imposible, fue el mejor de todo. Pero por lo menos... Y sigue siendo y va a ser, es imposible. Pero vos estás en el corazón de los hinchas como a Angelito. Sí, igualamos, pero nada más. Vuelve hasta que lo ponemos. Gracias.